Estas son las marcas que nos unen. Marcas que se hicieron cuando el piloto automático nos falló. Marcas que pensamos que nos hacen únicos. Pero que en realidad se reiteran por donde quiera que miremos. No me puedo dormir. Estuve todo el día en la facultad y cuando llegué a casa me dejé la peña de los jueves con dos amigas. Comimos y charlamos. Volví a las 2 de la mañana. Llegué y el insomnio se apoderó de mi alma. Digo de mi alma porque creo que va más allá de mi cuerpo. ¿No? ¿Nunca les pasó que de chicos les dijeran si no puedes dormir con dos abejas? Bueno, lo intenté un par de veces. Siempre fueron abejas como dibujitos animados deslizándose por la pantalla de mis ojos, apareciendo y desapareciendo. Las cuento. Nunca me funcionó y hoy tampoco. Deseo dormirme, entonces intento pensar en negro. Pero negro tampoco funciona. Mi habitación ya está negra. Pienso en blanco, tal vez para contradecir la realidad a la que me enfrento. Estuve todo el día esperando descansar, llego a casa y no me puedo dormir. Inundo de blanco mis ojos cerrados. Y mágicamente, después de 3 minutos de blanco, me duermo. Blanco. Qué color extraño. Como que representa la nada, pero yo pienso que es el todo. De hecho, es la suma de todos los colores. Pero la gente aluda a la nada cuando dice estoy en blanco. Yo estoy en blanco y estoy en todo. En todo lo que me hace dormir cuando lo han sido con ganas. Camino por las calles en el recorrido de regreso a casa. No soy de capital. Solo explorar los lugares que tal vez en el día a día son olvidados. Se me ocurre mirar para arriba. Y allí veo una gran cantidad de edificios y árboles que cubren casi todo el cielo. Son como el blanco de mis ojos al intentar dormir. Mirar para arriba es todo, pero a la vez no dice nada. La primera imagen que tengo de Buenos Aires pertenece a una gran cantidad de edificios. Cuyas ventanas eran tan pequeñas a lo lejos que lo primero que me recordó fue los nichos de un cementerio. Buenos Aires es un enorme cementerio, pensé. Hoy los edificios me invaden. Es de noche y lo poco que puedo ver más allá de ellos es al cielo que está contaminado por el naranja de las luces de la calle. Naranja que me hace pensar en la nada. Entre tanto naranja, noto que hay algo que falta. Y son las estrellas. Mi maestra de tercer grado me dijo un día, las estrellas son astros que brillan con luz propia. Me quedé pensando en cuánta luz hay en el mundo. Al hablar de luz, hablo no solo de luz artificial, sino de la luz natural, la luz del sol y de las estrellas. La luz de la luna y también la luz que generan mis ojos a través del blanco para poder dormir. Pienso que la luz se reitera, al igual que en el cielo, las estrellas. Las estrellas abundan y se repiten noche a noche. Desde abajo se ven iguales o parecidas. Sin embargo, la ciudad casi nunca las percibimos. Según varios sitios de internet, el piloto automático se diseñó para aliviar la presión del trabajo del piloto. Aliviar. Alivio. Blanco. No naranja. Esa necesidad que resolvió el piloto automático y que no siento cuando hablo del mismo. Vivimos tan acelerados que no nos damos cuenta del naranja con el que nos baña el cielo porteño. Viajar es vestirse de loco. Es decir, no me importa. Es querer regresar. Es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto. Para siempre es mucho tiempo. Viajar, conocer, reconocer. ¿Cómo voy a conocer lugares nuevos si ni siquiera reconozco mi propio lugar? Vuelvo a mi ciudad natal. Ese retorno ya no es solo un reencuentro con los míos o con el marcado paso de las estaciones reflejado en los árboles. Es el regreso de las estrellas al cielo. Es el regreso de las estrellas al cielo. Es el blanco de mis ojos al querer dormir. Y su luz que me impacta de forma natural en la mirada. Es la detención que me calma y el viaje hacia la distensión. La única reiteración que me recuerda que soy más que un piloto automático. Es el regreso de los árboles y los demás. Es el regreso del marcado. La otra vez, me alegro. Es el regreso de las estrellas al cielo. Es la regreso de las estrellas. Es el regreso de las estrellas al cielo. Es el regreso de las estrellas. Gracias por ver el video.